Música Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarme en esta presentación y muchas gracias a Sorbeto y a Tercios Viejos por esta maravillosa oportunidad en un marco incomparable, o sea que enhorabuena y es para mí un honor estar aquí Bueno, pues primero voy a contar por qué he escrito esta biografía y luego hablaré para qué y cómo ¿Por qué he escrito esta biografía? Pues por una casualidad yo soy de formación abogado no soy historiador en la universidad, sino que estuve preparando oposiciones a la carrera diplomática una vez que acabe derecho y ahí tuve que estudiar bastante historia con lo cual, aunque el periodo de Felipe II más o menos es un tema de la oposición pues siempre me ha gustado la parte de historia ¿Por qué he escrito el libro? Pues por una casualidad porque estaba con mi suegro en Almagro, en el Festival de Almagro que como saben pues se celebra todos los años otra de las maravillas ocultas que tenemos en España y entonces, bueno, pues estando allí nos acompañaba la que a la sazón era secretaria de Estado de Cultura y mi suegro pues le dijo que si no conocía el Palacio del Viso del Marqués que como saben ustedes está en el Viso del Marqués a unos 200 kilómetros de Madrid, junto antes de España Perros y entonces pues yo dije, pues la verdad es que no yo me tenía por una persona cultivada pero pues no conocía esa auténtica joya y entonces pues nada, fuimos a visitar el Palacio el Palacio está en un pueblo pequeñito de mil y pico habitantes puede tener y en la actualidad es el archivo de la Marina Española desde el siglo XVIII hasta nuestros días con lo cual se considera el edificio civil más importante entre Madrid y Andalucía porque antes estaba justo en el Camino Real lo primero que les recomiendo es visitar el Palacio del Viso porque el Palacio del Viso es una joya arquitectónica única en España es un palacio que tiene 8.000 metros cuadrados de pinturas mitológicas es la... en fin, no hay nada comparable en España no hay tanto solamente puede ser en el escorial pero de pintura mitológica aplicada a la historia pues no hay nada igual con lo cual merece la pena solamente por conocer el Palacio e ir al Viso del Marqués el Palacio nos habla ya del personaje de Álvaro de Bazán que es lo que nos trae a colación y nos indica que aparte de ser uno de los mejores marinos de la historia de España invicto pues también era un gran amante de la cultura como consecuencia de ese amor por la cultura va a traer a España a los mejores arquitectos y pintores italianos concretamente de Génova ya sabemos que Génova era aliada de España en aquel momento desde que Andrea Doria llegó en acuerdo con Carlos I para cambiar de alianzas y aliarse con España en vez de con Francia y en la época de Bazán está su sobrino Juan Andrea Doria con el que tiene muy buena relación y entonces se va a traer a los Peroli a Olamasquín a los mejores pintores y arquitectos el Bergamasco para hacer este palacio es un palacio que se empieza a construir aproximadamente en el año 1560 un poquito antes que el Escorial y que en la actualidad supone una joya arquitectónica impresionante entonces además es como una especie de película de la vida de Bazán porque cada sala está dedicado o bien a sus parientes o bien a todas y cada una de las batallas en las que participo ¿qué es lo que sucede? que al acabar la visita pues me dirijo a la tienda que había en el palacio que ahora por cierto no hay porque cambiaron de portero ya no está desgraciadamente y pido una biografía de Álvaro de Bazán entonces el dependiente que era el propio guía me dice no, no, es que no hay ninguna biografía de Bazán la última es del año después de Pérez de Cambra del año 43 entonces pues la verdad que me quedé un poco sorprendido entonces empecé a investigar y bueno pues me decidí a escribir este libro por ese motivo por una casualidad de quedarme muy impresionado con la vida de Álvaro de Bazán porque está representada en el palacio por amor a España obviamente porque creo que todos debemos aportar algo decía Kennedy precisamente es su aniversario ahora del asesinato que hay que pensar no lo que España puede hacer por ti o tu país puede hacer por ti sino que es lo que tú puedes hacer por tu país me parece una frase magnífica y entonces bueno pues esta es mi humilde contribución al rescate del olvido de un ilustre marino español que quizás en cualquier otro país del mundo pues estaría mucho más reconocido y mucho más prestigiado que en España como les decía aunque mi formación no es de origen historiador sino que este no es un libro de investigación histórica es un libro de divulgación y obviamente pues es una afición con lo cual tampoco me ha costado mucho trabajo dedicar aproximadamente cuatro años de mi tiempo libre a investigar esto porque obviamente pues mi profesión yo he sido director de una escuela de negocios en la actualidad pues soy profesor en la Complutense abogado profesor en otros másters y entonces pues en mi tiempo libre pues me he dedicado a estudiar también es cierto que había leído bastante y tengo un libro que no he publicado pero sí he escrito sobre Gregorio Marañón que se llama El líder coherente entonces leer a Gregorio Marañón como he hecho yo durante muchos años su parte como historiador porque la parte médica no es pues tiene como todos sabemos un libro muy interesante sobre Antonio Pérez el secretario de Gregorio Marañón con lo cual pues conocía bastante la época de Marañón cuando escribió Antonio Pérez decirles que la biografía de Marañón sobre Antonio Pérez está considerada una de las mejores biografías de toda la historia de España porque Marañón se exilia en el año 36 porque está a punto de ser asesinado por el Frente Popular aquí en Madrid y dedica los años de exilio en París a investigar en los archivos sobre la figura de Antonio Pérez y otros exiliados entonces mi base fundamental era el conocimiento de la época de Felipe II que es una biografía muy interesante sobre este periodo y nuestro rey Felipe II con esa base pues empecé a investigar y bueno quería agradecer pues la ayuda que me han prestado grandísimos historiadores entre ellos Alfredo Alvar que es uno de los principales profesores de investigación del CSIC que fue quien me ha guiado bastante he estado en Simancas una vez que ya decido lanzarme a publicar este libro pues para que se hagan una idea yo creo que lo mejor del libro Humildad Aparte es la bibliografía porque para hacer esta esta biografía he consultado o he leído en torno a 150 libros y muchos de los ámbitos de actuación de Álvaro de Bazán dan en sí mismo para escribir un libro de por sí he investigado en Simancas estaba en el archivo de Simancas que es muy difícil acceder pero gracias a Alfredo pues me dieron un pase de investigador y me di cuenta que yo realmente pues ni tenía tiempo ni bueno no sé si alguien ha tenido en sus manos pues una carta original del año 1565 en el que se cruzaban cartas entre Álvaro de Bazán y Felipe II y realmente pues impresiona tener ese documento en la mano porque se considera que el archivo de Simancas que son todas las cosas que no conocemos es el mejor del mundo sobre el siglo XVI tiene toda la lógica porque obviamente desde en esta época pues España era el mayor imperio y ahora veremos por qué de la humanidad y Felipe II pues guardaba todo con lo cual pues tiene toda la lógica que esto junto a los archivos vaticanos tengamos en Simancas toda la información relativa a este periodo de nuestra historia y como he dicho ya a partir del siglo XVIII la documentación sobre la Armada está en el archivo del Viso del Marqués pero el siglo XVI y XVII está en Simancas a la de Valladolid también me puse me presentó Alfredo a Magdalena de Pacis Picorrales que supongo que pues es muy conocida porque digamos que es la especialista en la política naval de Felipe II entonces este libro es sobre Álvaro de Bazán pero obviamente Bazán fallece en 1588 y Felipe II en 1598 con lo cual quedan 10 años más de contraarmada y de la mal llamada invencible donde ya no participa Álvaro de Bazán pues entonces todo eso me lo ha supervisado y he contado con la extraordinaria generosidad de Magdalena de Pacis Picorrales que podíamos decir que es la máxima experta española catedrática de historia moderna de la Complutense en política naval de Felipe II y por otra parte he contado también pues yo soy de origen canario y hay una parte del libro que habla de la eliminación de los piratas en las islas canarias y ahí pues conté con la aportación de un primo hermano mío de las palmas de Gran Canaria Baltasar Manrique de Lara que pues es un gran experto en genealogía y un gran experto en historia y me facilitó el acceso a algunos archivos también en Canarias y el propio Márquez de Santa Cruz Álvaro Fernández de Villaverde que ahora heredado falleció su madre y es Márquez de Santa Cruz diplomático de carrera y también pues me facilitó ellos tienen un palacio muy cerca de la Plaza de España en aquella de San Bernardino y en esa en esa casa tan bonita en la que pues me enseñó algunas cosas importantes pues tenían también los archivos de la Casa del Mercado de Santa Cruz estamos hablando de una de las estirpes aristocráticas más importantes de España pues yo diría que después del Duque de Alba o de Medina Sidonia el título de Márquez de Santa Cruz es uno de los más prestigiosos de España entonces también gracias a Álvaro Fernández de Villaverde que del primer momento se puso a mi disposición me facilitó la documentación que yo requería y con esos cuatro pilares importantes sobre todo bajo la supervisión también del Catedrático de Historia Moderna Ignacio Ruiz del que me aprecio ser íntimo amigo pues claro estaba rodeado de una pléyade de grandes investigadores que han supervisado este manuscrito y me han guiado insisto este no es un libro de investigación yo lo único que aporto digamos nuevo fue lo poco que pude investigar que tiene que ver con que Álvaro de Bazán y empezamos por el final de su vida fallece en 1588 cuando está preparando la mal llamada Armada Invencible lo que se llamaría la empresa de Inglaterra y el enferma de Tifus en donde en una carta que descubrí que no había habido ninguna de las biografías pues habla de la importancia de de que si él fallece pues que pongan a su hermano Alonso al mando de la Armada cosa que Felipe II no hizo y puso al indocumentado Medina Sidonia pues es igual que si me ponen a mí a dar clase de física pues obviamente no no lo haría bien como no lo hizo bien Medina Sidonia entonces había militares marinos ilustres como Oquendo como Martínez de Recalde como Marolín de Juan que podían haber desempeñado el mando de la Armada pero Felipe II optó por una opción en mi opinión no correcta y eso es un poco la intrahistoria del libro cuatro años de investigación no me ha supuesto ningún esfuerzo me lo he pasado fenomenal he conocido gente interesantísima el Marqués de Santa Cruz el palacio está alquilado por una peseta la peseta de Álvaro de Bazán por 90 años a la Armada que por cierto se acaba de renovar el contrato entonces es una cesión de ese palacio a la Armada por 90 años entonces hay un acto simbólico en el que se entrega una peseta de Álvaro de Bazán que la Armada le paga a la familia de la Marqués de Santa Cruz ¿por qué cuento esto? primero porque el otro día en el rastro me compré una peseta de Álvaro de Bazán que fue me hizo mucha ilusión y tengo mi pequeño museo en Militaria pues también encontré algunas cosas que ahí fue donde conocí a José Alberto y bueno pues la verdad es que es alegre y triste este libro o sea alegre en el sentido de que realmente yo creo que antes comentaba que van a estrenar Napoleón ahora entonces bueno es que Hernán Cortés por ejemplo pues es que era ha sido mucho más importante en la historia que Napoleón por así decirlo entonces no sé yo creo que tenemos un problema con la historia de España con la divulgación y si cualquier país vuelve a existir estamos hablando de un marino que nunca fue derrotado que no paró de trabajar y voy a contar solamente algunos de sus ámbitos que construyó un palacio impresionante que por cierto hay cuatro torres desmochadas por el antes tenía cuatro torres pero con el terremoto de Lisboa del siglo XVIII se cayeron las cuatro torres con lo cual el palacio era todavía más impresionante de lo que es en la actualidad pero a lo que me refería es que si ustedes visitan el palacio del Viso no pueden acceder a la zona privada de los marqueses porque hay una parte del palacio que está reservada por si los marqueses quieren ir ahí bueno pues bien yo cuando voy a hacer esas visitas tengo la autorización del marqués para poder visitar con los grupos que me acompañan esa parte con lo cual pues veo un tercio del palacio que habitualmente no se visita y que es tan interesante entonces ahí el marqués tiene sus habitaciones tiene su salón tiene una parte reservada por él por si quiere ir no sé leer mucho pero eso también me lo ha aportado y luego yo creo que es un libro de liderazgo yo soy profesionalmente pues me dedico a enseñar liderazgo es mi gran pasión y entonces se puede ver como un libro de historia de España pero también como un libro de liderazgo estamos ante a un gran líder y yo creo que al final si analizamos los problemas que tenemos por ejemplo en España es un problema de liderazgo todo es un problema de liderazgo de buen liderazgo Gandhi o Mandela mal liderazgo pues Stalin o Hitler o sea es que es así de claro entonces todo depende de quien está al mando y entonces estamos hablando de un líder extraordinario como es Álvaro de Bazán no solamente por su formación marítima no solamente porque nunca fue derrotado sino por una cosa que me impresiona muchísimo y es que le dijo que no a Felipe II entonces claro si conocemos un poco la figura de Felipe II que la gente cuando le veía no articulaba palabra y Felipe II tenía que decir sosegados porque claro la gente pensaba que estaba hablando con un dios no con un rey entonces claro y empezamos por el final un poco de su vida estamos en el final de la historia de Álvaro de Bazán y es cuando Felipe II a raíz de la muerte de María Estuardo pues decide encomendar la invasión de Inglaterra bueno pues bien Álvaro de Bazán le dice que no a Felipe II que no sale esto lo más impresionante de su liderazgo o sea yo creo que nadie o sea Felipe II yo creo que se quedaría totalmente desconcertado dentro de su nadie le decía que no a Felipe II entonces bueno pues Álvaro de Bazán le argumentó y le dijo mire excelencia o majestad la frota que está en Lisboa no está en condiciones de salir para Inglaterra y por qué necesito más vituallas necesito más infantería necesito más dinero hay mucha gente enferma tenemos una epidemia de tifus y esto no está preparado para salir y eso me parece un rasgo de liderazgo importante porque claro cuántos de nosotros seríamos capaces de decirles a nuestro jefe imaginemos que estamos trabajando en una multinacional y nuestro jefe nos dice oye haz esto y tú le dices no que no lo voy a hacer porque porque no estamos preparados pues no sé analicemos cuántos seríamos capaces de decir que no a nuestro superior y si nos metemos en el siglo XVI decirle que no al emperador o al rey Felipe II con el poder que tenía entonces empezando por el final lo que hace Felipe II se queda sorprendido y envía a su valido o al jefe de su cámara que era el conde de Fuentes y le dice vete a Lisboa y que te explique Álvaro de Bazán porque desobedece mis órdenes y porque no sale entonces el conde de Fuentes va a Lisboa y pues Bazán tranquilamente le dice que no sale porque no estamos preparados entonces cuando estemos preparados pues saldrá y si no no sale y no salió entonces Felipe II bueno pues si Álvaro de Bazán dice que no sale la flota pues no sale ahí es donde se acaba el libro porque obviamente nada más tener esa entrevista en el año 1588 en febrero pues el 9 de febrero de 1588 fallece Álvaro de Bazán por tifus exantemático con lo cual pues ¿qué pasó? que obviamente Felipe II lamentó mucho la muerte de Álvaro de Bazán pero la flota salió y eso ya sería otro libro que yo me limito a hablar desde 1526 que nace en Granada Álvaro de Bazán hasta 1588 que fallece en Lisboa con lo cual no me corresponde hablar de lo que hubiera pasado si Álvaro de Bazán hubiera estado al mando de la mal llamada Armada Invencible o Empresa de Inglaterra pero lo que está claro es que si aporto humildemente en este libro que él dejó instrucciones que si a él le pasaba algo voy a insistir que es muy importante que por favor se pusiera la armada al mando de Álvaro de Bazán y eso es un poco el final del libro pero vamos a hablar solamente porque si no podría estar aquí hasta mañana y entonces no seré en el libro pero vamos a hablar solamente de yo creo que las cuatro o sea primero Álvaro de Bazán nunca fue derrotado nació en Granada en 1526 su familia de origen Navarro de Bazán la base en Gibraltar lo cual ya empieza a herir un poco el libro porque te das cuenta que Gibraltar no es que fuera importante sino que era la base de operaciones de la armada española y ahora mismo es una colonia británica es un libro que no es recomendable para los nacionalistas independentistas catalanes o vascos porque desmonta totalmente todas sus mentiras históricas ¿por qué? porque la mayoría de los marinos que estaban a la orden de Álvaro de Bazán eran vascos o catalanes entonces pues no tiene mucho sentido la historia que nos están contando Palamós por ejemplo pues era el puerto del que salió la armada de Lepanto quien estaba en la vanguardia era Juan de Cardona que era catalán entonces obviamente no existía ninguna república existía la república de Venecia o la república de Génova pero no existía nada independiente en España con lo cual pues obviamente es un libro que me ha ayudado a conocer mejor nuestra historia que es realmente fascinante entonces decíamos primero que es un marino su padre Álvaro de Bazán el Viejo pues ya fue un marino importante es uno de los primeros marquesados de España que se otorga por méritos de guerra cosa bastante rara lo más importante de todo es que nunca fue derrotado lo cual es muy difícil porque por ejemplo si ponemos el ejemplo de Nelson que tiene una estatua totalmente descomunal en Trafalgar Escuelo en el Reino Unido pues fue derrotado en Tenerife y perdió un brazo con lo cual pues es muy difícil que Napoleón mismo pues obviamente fue derrotado en muchas ocasiones entonces bueno pues es realmente impresionante que Álvaro de Bazán fuera un marino totalmente invicto respecto a me voy a centrar porque si no pues como les digo en los largos de liderazgo de Álvaro de Bazán y vamos a hablar de la batalla de Lepanto concretamente que esto daría para para un para un libro en la batalla de Lepanto que yo creo que es la acción militar más importante en la que participa Álvaro de Bazán estamos año 1571 otra cosa que he aprendido es que no entiendo como el Papa Francisco no ha visitado todavía España y no lo entiendo porque si la iglesia católica tiene la extensión que tiene y está en Filipinas y está en Iberoamérica y está en Estados Unidos es gracias a España no hay ninguna nación en el mundo que haya hecho más por la religión católica que España y obviamente eso me lleva a Lepanto a nosotros que se nos había perdido en Lepanto nada si conocen la historia el problema es que claro la situación también ayuda a conocer un poco la situación o sea primero Italia no se configura como nación hasta el siglo XIX como Grecia o Alemania la situación de Italia es la siguiente por una parte tienen una república veneciana muy importante una república genovesa muy importante los estados pontificios Saboya y el reino de Sicilia que es español y Lombardía que está bajo la férula también de España con lo cual Venecia era un enemigo de España porque teníamos intereses encontrados y muy encontrados y por otra parte Génova era un país o una república como tal totalmente aliada de España ¿qué es lo que sucede? que los turcos porque claro todo esto nos lleva a conocer la historia actual porque claro si leemos las noticias de ayer es que Turquía ahora mismo se ha quedado fuera de la Unión Europea porque y perdonen que mezcle con lo actual porque resulta que apoyan a jamás entonces es que usted jamás valga la redundancia va a entrar en la Unión Europea se apoya a jamás porque nosotros estamos apoyando a Israel entonces esto viene ya de antes cuando te das cuenta que realmente el imperio los dos imperios que se están jugando el poder la hegemonía mundial es el imperio otómano y el imperio español y entonces obviamente pues Turquía o el imperio otómano está amenazando gravemente a Venecia porque ya ha invadido Chipre claro que eso no lleva Chipre actualmente es un país de la Unión Europea pero también está media parte invadida por Turquía con lo cual la geopolítica la comprendes mucho mejor en este libro entiendes mucho más o sea ya he aprendido historia de Francia historia de Portugal liderazgo historia de voy al escorial y no tiene nada que ver como lo veo ahora que como lo ve antes en fin yo creo que en la historia está la clave de todo y además todo lo que pasa ahora ya ha pasado antes o sea porque Antonio Pérez ya se la jugó a Felipe II como otros se la han jugado a otros líderes políticos o sea que está todo escrito en la historia o sea no es nada nuevo entonces no sé si me disperso un poco pero bueno a veces voy a centrar en lo que nos dio estamos en el año 1571 entonces el papa Pío V dice vamos a ver nos van a invadir porque es que después de Chipre viene Venecia y luego vienen nosotros entonces esto hay que pararlo vamos a montar aquí una entonces claro porque el Vaticano no es independiente hasta que se llegan los acuerdos con Mussolini pero antes eran los estados pontificios y tenían su flota y tenían sus territorios entonces lo que más me impacta es como el papa Pío V pide ayuda para ayudar a su vez a Venecia para paralizar la invasión del imperio otómano y eso va a dar origen a la batalla de Lepanto en 1571 vamos a centrarnos la batalla de Lepanto es la segunda batalla naval más importante de la historia en la que murieron cerca de 40.000 personas estamos hablando de 100.000 turcos contra 100.000 cristianos la batalla de Salamina es la única que le supera Midway y todo esto muchísima menos gente fallece entonces la secuencia de hechos es la siguiente el papa Pío V pide ayuda a varios países para hacer una alianza y parar a los otómanos que estaban a punto de invadir Venecia y por ende los estados pontificios y Roma y por supuesto pues también quizás Sicilia pero realmente quienes tenían un problema eran los venecianos los venecianos estaban enfrentados con los españoles y entonces esa alianza es complicada el papa Pío V solicita ayuda a Francia Francia le dice que no solicita ayuda a Portugal Portugal dice que no solicita ayuda a otros países como a Austria a Rusia todos le dicen que no por diversos motivos el único país que de una manera altruista y de una manera yo creo que más que nada por defender la fe católica va a ir a Lepanto es España que aporta el 50% del dinero que esto cuenta y va a poner al mando a Juan de Austria hermano del rey y Felipe II pues va a participar en esta batalla de Lepanto entonces se formula el papa pues se queda muy contento y dice bueno pues vamos a hacer una alianza entre los venecianos la república de Génova la república de Saboya los estados pontificios y España España aporta aproximadamente la mitad y quien va a ser el marino español que está al mando de esa flota pues Álvaro de Bazán entonces el papa pues se llega a este arbisticio y solamente voy a hablar de Lepanto porque si no pues me llevaría toda la tarde explicar todas las batallas el sitio de Malta la conquista de Portugal las Azores en fin el tema de Inglaterra solamente vamos a hablar un poco de Lepanto para que veamos la importancia porque quizás sea la batalla más importante de la historia naval de España una de las más importantes de la humanidad y donde Álvaro de Bazán juega un papel importante y además como líder porque vamos a ver la secuencia de los acontecimientos porque esto no es nada fácil articular una alianza entre España y Venecia es muy complicado y es muy complicado porque Venecia son enemigos de España y estamos en una confrontación de intereses geopolíticos a la sazón con lo cual se juntan en Mesina las armadas de Felipe II de España hemos dicho de Saboya de Génova y de Venecia ¿qué es lo que sucede? pues que se producen fricciones y fricciones muy graves entre los comandantes venecianos y los soldados españoles porque se odian porque hay un enfrentamiento grave ¿y qué es lo que sucede? bueno porque en una de las galeras se produce una discusión entre españoles y venecianos y Veniero digamos que era el jefe de los venecianos decide ahorcar al capitán de la galera española y esto produce una serie de acontecimientos que están a punto de dar al traste con la alianza porque obviamente Juan de Cardona Marco Colona y los otros líderes de la armada española le dicen a Juan de Austria que hay que ir a por los venecianos porque han asesinado a un capitán eso pone en entredicho la autoridad de Juan de Austria y eso no se puede permitir ¿dónde vemos otro rasgo impresionante de Álvaro de Bacián de liderazgo? y es que el único que le dice a Juan de Austria no nos equivoquemos nuestro enemigo no son los venecianos sino los otómanos entonces como consecuencia de eso se produce una reunión en la que hemos dicho que otro de los jefes de las galeras españolas es Juan de Cardona que es catalán por cierto Marco Colona que es el representante digamos de las escuadras pontificias Juan Andrea Doria que es el representante de las escuadras genovesas y Álvaro de Bazán que representa a la armada española pues bien de todos esos líderes el único que le dice a Juan de Austria que vamos a pedir un cambio de liderazgo en Venecia pero no nos vamos a cargar esta alianza es Álvaro de Bazán si nos encontramos otra vez un rasgo de liderazgo que es el criterio la capacidad de decir no señores no vamos a ser viscerales esto parece fácil pero es muy complicado teniendo en cuenta el sentido del honor y que estaba en contra de esa decisión absolutamente todos los líderes de la escuadra que lo que querían era ir a por los venecianos entonces claro esto es una historia que a lo mejor no es muy conocida pero me parece que es otro de los rasgos impresionantes de liderazgo de Álvaro de Bazán pues bien gracias a Álvaro de Bazán no se ataca a los venecianos se produce un cambio en los venecianos es decir se sustituye al jefe de la armada veneciana Venero por Barbarigo y empieza la batalla de Lepanto en octubre del año 1531 que por cierto como sabemos todos pues participa Miguel de Cervantes en una de las galeras y esto está en el Quijote donde se habla de Álvaro de Bazán como el padre de los soldados y el héroe máximo de Cervantes en todos los sentidos bueno pues nos vamos a enfrentar con los siguientes antecedentes es decir todas las quinielas apuntaban a que la coalición cristiana iba a perder ¿por qué? porque nunca se había producido hasta ese momento una derrota de la armada otómana sino que hayamos perdido siempre con lo cual teníamos todas las papeletas para perder o por lo menos que el riesgo era tremendo todos lo sabemos la batalla de Lepanto es una de las grandes batallas de la historia de la humanidad y va a estar comandada por Juan de Austria pero Juan de Austria tampoco es que sea un marino experto sino realmente era un poco el líder carismático o el líder respetado por ser hermano del rey con lo cual le daba una autoridad y era quien estaba al mando y pasamos al desarrollo de la batalla que básicamente pues es el enfrentamiento de unos 100.000 otómanos con los genízaros que eran las tropas de élite con los tercios españoles de Moncada que van rellenando un poco las galeras venecianas que están bastante desabastecidas de hombres y entonces se produce pues esta batalla tan impresionante que se salda con la victoria de los cristianos de la cristiandad de la alianza católica pero claro también hay que decir que la intervención estratégica entonces aquí entramos en el líder estratégico que fue Álvaro de Bazán en la participación de Lepanto es muy importante obviamente hablar sobre la batalla de Lepanto hay muchísimo escrito da para un libro en sí y es pues de por sí pues una película o un libro o un hay mucho escrito y mucho que analizar pero vamos a quedarnos con que se forma la escuadra cristiana en forma de águila y en vanguardia está Juan de Cardona a la derecha están los genoveses a la izquierda los venecianos en el centro Juan de Austria y a Álvaro de Bazán se le encomienda la misión más complicada y más difícil de todas que es lo que se llama la escuadra de reserva es decir que Bazán está contemplando esta batalla impresionante y va a actuar en función de que él considera lo que tenga que apoyar o no entonces gracias a él pues actúa y consigue liberar a la zona central que estaba siendo derrotada por los turcos y gracias a su intervención pues esto no lo digo yo se lo dicen muchísimos expertos pues se gana en la batalla de Lepanto con lo cual bueno pues el libro sigue así esta batalla produce unos 20.000 muertos por parte de Turquía muchísimas galeras conquistadas al enemigo la liberación de muchísimos galeotes y en definitiva pues una victoria muy importante para la cristiandad porque supuso pues la paralización de la ofensiva turca en el Mediterráneo y permitió a España concentrarse en América y sobre todo veremos luego en el tema de Portugal con lo cual yo creo que aquí hay que destacar tres a veces me han dicho que si he escrito una novela o sea no es que no es que haya escrito una novela es que la vida de Álvaro de Bazán parece una novela porque es que es continuamente actuaciones realmente impresionantes pero no es ninguna novela sino que es lo que sucedió por cierto que el Marqués de Santa Cruz y eso es de las cosas que he visto yo y no lo ve casi nadie en su palacio de la calle de San Bernardino tiene el fanal saben ustedes que el fanal es digamos lo que alumbra el barco capitán de cada una de las flotas conquistado a los turcos y eso lo tiene el Marqués en su casa entonces tiene las llaves de Túnez y me enseñó también la espada de Álvaro de Bazán con lo cual yo solamente con haber visto esas tres cosas y la parte privada y además me invitó a comer con su amigo el duque de Alba con lo cual pues claro yo estaba como en el siglo XVI entonces yo creo que con esto pues hemos visto unas características de liderazgo importantes en Álvaro de Bazán y hemos visto su capacidad de análisis frío a la hora de que parece sencillo pero es muy complicado hemos visto su capacidad de no ser condicionado y tener el criterio propio frente a la autoridad de Felipe II que es muy complicado hemos visto también como es un gran estratega y hemos visto también como es una persona amante de la cultura con lo cual se da en él una serie de circunstancias realmente impresionantes como como persona quería hacer mención yo creo que en el libro también hay como cuatro actuaciones importantes de Álvaro de Bazán aparte de muchas otras que nos llevarían pues a hablar todo el libro uno es la liberación de la isla de Malta que es anterior a la batalla de Lepanto en el año 1565 también liberación frente a los turcos y me gustaría hablar de lo que pasa en el año 1568 que es la rebelión de los moriscos frente a Felipe II que creo que me recuerda bastante también a lo que está sucediendo entre Israel y Hamas porque al final es una guerra religiosa en la que se produce una sublevación o unos actos terroristas por parte de la población de los moriscos del Reino de Granada que eran en torno a unos 200.000 según la obra de Julio de Julio Caro Baroja que es el que mejor ha analizado la rebelión de los moriscos entonces bueno solamente decir que el año 1568 se produce un grave problema interno que obliga a actuar de una manera muy drástica a Felipe II que es pues anular esta rebelión interna que también va a estar dirigida por Juan de Austria por el marqués de Mondejar y se produce como una rebelión de los moriscos en la que son asesinados muchísimos sacerdotes católicos con lo cual al final obviamente esto se produce porque los espías de Felipe II se dan cuenta de que realmente tenemos el enemigo dentro y esto precipita esta suburbación no vamos a entrar en más detalles pero yo creo que en la cadencia de acontecimientos tendríamos en el año 1565 el socorro de Malta que fue muy importante también contra los turcos en el año 1568 tenemos sofocar la rebelión de los moriscos también muy complicada con más de 200.000 moriscos implicados en el año 1571 tenemos la batalla de Lepanto y quizás con esto pues ya acabo la conquista de Portugal que también tiene que ver con liderazgo porque al final yo me he dado cuenta primero que analizando la figura de Felipe II me parece un rey extraordinario me parece un rey que nunca tuvo una política de agresión porque realmente lo que él estaba haciendo era defenderse de ataques o implorar sus derechos como es el caso de Portugal todos sabemos que en 1580 se produce la unificación de España y Portugal en la que también va a participar Álvaro de Bazán uno de los personajes también y al final vamos a un tema de liderazgo que vemos en esta actuación es el rey don Sebastián de Portugal que era sobrino de Felipe II el rey don Sebastián de Portugal que estaba bastante mal de la cabeza pues decide intentar invadir Marruecos en la famosa batalla de Alcázarquivir me impresiona mucho como Felipe II le desaconseja a su sobrino iniciar esto teniendo en cuenta que Felipe II sabía perfectamente que si su sobrino moría como fue el caso en esa batalla él iba a heredar su trono entonces si Felipe II es tan malvado como lo han pintado le hubiera dicho a su sobrino claro Sebastián vete para allá que yo te apoyo mínimamente sabiendo subrepticiamente que podría quedarse con el reino cuando honestamente Felipe II le dice le desaconseja totalmente esa acción con lo cual yo creo que dice mucho de él ¿qué sucede? pues obviamente un problema de liderazgo un problema de mal liderazgo porque el rey don Sebastián embarca a su país a Portugal en una guerra en la que todos sus asesores le están diciendo que realmente no tiene incluido el duque de Alba al que llamó cobarde el propio rey don Sebastián le dijeron que no tenía mucha viabilidad eso y que le desaconsejaban el enviar entonces se llama la batalla de los tres reyes porque mueren tres reyes el pretendiente del trono de Marruecos el rey de Marruecos y el rey de Portugal en la batalla de Alcazarquivir estamos hablando del año 1578 aproximadamente y entonces bueno pues se produce que Portugal y es un problema de liderazgo como el rey don Sebastián no está casado ni tiene herederos queda vacante el reino de Portugal que también era un imperio porque obviamente no olvidemos que Portugal pues tenía muchas extensiones en Brasil en Iberoamérica en Asia entonces claro si ya juntamos los dos imperios como es lo que sucede pues nos encontramos que el máximo periodo de expansión del imperio español es desde 1580 a 1640 que es cuando está bajo la unificación de España y lo que es Portugal con lo cual pues si ya España tenía un imperio grande imaginemos lo que es sumarle Portugal y sumarle las Azores y sumarle Madeira y sumarle Brasil y sumarle todas las posiciones en Asia con lo cual es uno de los imperios en extensión más grandes de la historia de la humanidad a lo que vamos pues también en esta ocasión el rey Felipe II y para hacerlo breve y con esto pues acabo porque llevo ya no sé cuánto llevo hablando pero no quiero aborrerles mucho más o quedar a Spensel algunas preguntas que me puedan hacer obviamente pues se va a producir lo que es quizás la conquista de Portugal que no es tan fácil como se nos ha pintado sino que fue complicada porque había una parte de la población portuguesa liderada por Antonio Períbar de Crato que se opuso radicalmente a la anexión por parte de España aunque Felipe II argumentó que obviamente pues él tenía los mejores derechos de sucesión puesto que el rey don Sebastián era su sobrino con lo cual ganó ese pleito y utilizó lo que pasa que tuvo que llamar al duque de Alba que estaba exiliado o castigado por motivos de no haber hecho caso al rey y su hijo unos conceptos del honor que ahora mismo no son un poco sorprendentes entonces se va a producir la conquista de Portugal en la famosa batería de Alcántara en la que digamos es una conjunción por tierra ataca el duque de Alba y por el márquez de Santa Cruz con lo cual se produce la victoria impresionante de España frente al resto del ejército portugués la unificación de España y Portugal y queda otra hazaña de Álvaro de Bazán que también cuento en el libro que es la conquista de las Azores la conquista de las Azores se produce en los años 1582 y 1583 y otra vez va a ganar Álvaro de Bazán y aquí nos demuestra otro órgano de liderazgo que es la innovación ya no estamos hablando de una guerra de galeras es una guerra atlántica en la que va a primar la estrategia las tropas españolas o la fruta española estaba en franca inferioridad numérica pero gracias también pues a la visión a la estrategia de Álvaro de Bazán pues se va a reconquistar o a eliminar la la ocupación por parte de los sublevados portugueses de las Islas Azores la victoria de España y a título particular o a título anecdótico decir que en este caso se producen dos importantes hechos de la historia militar de la humanidad y en primer lugar estamos hablando de la de uno de los primeros desembarcos de la infantería de marina de la historia teniendo en cuenta que la infantería de marina española es la más antigua del planeta y por otra parte que Álvaro de Bazán se va a hacer acompañar por un buque hospital de la orden de San Juan de Dios algo también bastante inédito o sea que realmente y luego ya pues pasaríamos a lo que fue el final de Álvaro de Bazán que ya lo he contado que fue cuando y ahí precisamente también Álvaro de Bazán le dice que en ese momento una vez conquistado a las Azores él sería partidario de hacer con esas tropas la invasión de Inglaterra puesto que estaba amenazando a los convoyes que venían de América con lo cual ahí Felipe II no le hace caso y ocho años más tarde o perdón seis años más tarde en 1588 fue cuando le dice a Bazán que ahora y es cuando Bazán le dice que no en resumen estamos ante uno de los grandes héroes españoles ante un gran líder y ante una persona que aunque está relativamente reconocida en España pues porque tiene una estatua en la plaza de la villa las fragatas se llaman clase Bazán una de las fragatas más avanzadas se llama Álvaro de Bazán en la escuela de Marín pues está presidida por una estatua de Bazán creo humildemente pues haber intentado contribuir al recuerdo de la figura de este grandísimo español muchísimas gracias no sé si de tiempo hemos estado bien no sé si tienen alguna pregunta o les ha quedado más o menos claro o quieren que incide en algo pero vamos es un libro fácil de leer y bueno también quería agradecer a la editorial Rialp que ha tenido la confianza de publicármelo Rialp es una editorial muy prestigiosa y recibe más de según me dijo el director y recibe más de 100 propuestas mensuales de publicación y solamente seleccionan una o dos mensuales con lo cual pues para mí ha sido un honor y con que solamente una persona de ustedes o una persona española pues lea este libro y valore lo que hemos aportado a la historia de la humanidad la importancia del catolicismo y honremos la memoria de estos grandes héroes pues mi misión ha estado cumplido con creces ¿Preguntas? Sí Más una pregunta a la petición a verlo se va a tomar de Malta por favor Sí bueno pues es un poco lo mismo es decir es curioso porque la historia de Malta claro yo desconocía que Malta fue un regalo que le hizo Carlos V a la orden de Malta la verdad es que no conocía como vamos como a mí me regalaba un llavero pues bueno Felipe II esto Carlos V primero de España le regaló a la orden de Malta a la isla de Malta entonces hablo un poco de la historia de Malta que nace en Amalfi son mercaderes lo que hacen es proteger a los peregrinos que están siendo atacados cuando van a Jerusalén y entonces bueno pues Carlos V les regala Malta a la orden de Malta entonces en 1565 los turcos como le tienen mucha manía a Malta porque saben que es un bastión católico y eso están expandiendo asedian Malta y España decide acudir también altruistamente en defensa de Malta con un asedio tremendo y entonces pues igual básicamente Álvaro de Bazán sorprende a los turcos ataca por el lado correcto sorprende a los turcos los derrota y se libera a Malta por eso también otra cosa que desconocía es que en puridad Malta debería cumplir con su promesa de regalar un halcón maltés todos los años al rey de España por esta liberación luego pues también aprendes que la capital de Malta se llama La Valeta porque el jefe de la hora de Malta a la sazón era La Valet y bueno pues te das cuenta que España siempre actuó con un cierto altruismo y más bien movida por motivos religiosos o por lo menos siempre en conjunto porque a nosotros realmente Malta pues no era un interés estratégico para España sino que realmente fuimos a ayudar a los cristianos o a los católicos que están siendo asellados por el imperio otómano entonces pues también creo que es importante y bueno insistir que lo más relevante es cómo es posible que porque claro en esta época hubo desastres de la Armada Española hubo el desastre de la Herradura hubo el desastre de los Gelbes o sea se perdió la primera vez que se enviaron tropas a las azules fueron derrotadas por los portugueses entonces impresiona mucho que en todo lo que participa y hemos contado los cuatro puntos más importantes obviamente en el libre hay muchas más batallas y muchos más actos entonces bueno pues lo que más me sorprende es la generosidad de España y la importancia de la defensa de la fe católica y por otra parte que Álvaro de Bazán pues tenía unas cualidades era una persona muy trabajadora muy honesta muy atento a los a los sus soldados muy pendiente de los soldados con una gran fe y bueno pues un ejemplo en todos los sentidos entonces en Malta básicamente pues eso en el libro se explica mucho más la parte estratégica igual que Lepanto pero básicamente pues pues que se produce o sea le mandan a todo lo que le manda el rey pues todo lo hace bien y lo gana para España entonces bueno ya no es una casualidad es que ya cuando cuando absolutamente todo siempre ganas pues pues es muy muy impresionante y en Malta pues no sé si le explico eso sinceramente pues estaba asediada estaban a punto hayan perdido ya mucha parte de la isla estaban refugiados a la desesperada en un último castillo y en ese momento pues llega Álvaro de Bazán con las tropas de los tercios españoles desembarcan y consiguen liberarla y obviamente pues pasan a ser todos caballeros de la Valdina de Malta